Ahora sí te voy a dar razones para odiarme Me pondré el vestido corto, ese que tú tanto odias Y que te ponía inseguro Porque sé que estás diciendo, aunque no tengamos nada Que ni luto te he guardado Y tú con otra en tu cama Y ahora sí te voy a dar razones para odiarme Voy a responderle a él Y que te cuenten quizás que mi vida no ha parado Mientras tú ves mis stories, nuestra historia se ha acabado Porque no pude esperar A que tú hayas madurado Y no seas tan descarado Sé más hombre y ponte firme Que estás mal acostumbrado A que se rían de tus chistes Y no seas tan descarado Sé más hombre y ponte firme Te di más vida que a un gato Y las siete vidas las podiste Y no seas tan descarado Sé más hombre y ponte firme Que estás mal acostumbrado Que estás mal acostumbrado A que se rían de tus chistes Y no seas tan descarado Sé más hombre y ponte firme Te di más vida que a un gato Y las siete vidas las podiste Ahora sí te voy a dar Razones para odiarme